Música Seguimos en Escuela de DJs TV Recordá mandar tu mensaje para que te enviemos música a tu celular Ahora vamos a seguir con el DJ en previa volumen 3 Que la semana pasada no habíamos tocado la segunda parte Así que queremos que la escuche Todo esto que estás escuchando lo podés tener en tu celular Enviando un mensaje de Whatsapp al número que está saliendo ahora en pantalla Segunda parte DJ en previa volumen 3 Pedí el 3 y el 4 Hoy te lo enviamos Música 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 Acta full on stage, body leave my fucking show in a top car She was legendary, to a TV, I don't even know what I'm at Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te la voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Apurate que te queda poco tiempo para pedir música para tu celular Esto es Escuela de Jace TV Explota, subí el volumen Explota, subí el volumen Los DJs de la TV en tu fiesta Aquí está el número Y es que me niego a perderte Amar nunca a verte Me niego a aceptar que lo encuentro ya se acabó Quien iba a pensar que con la misma lengua estarías tocando timbre en otra puerta Quien iba a pensar que con tu billetera estarías comprando pan en otra tienda No es mi asunto lo que tu hagas por la calle A mi me gusta amarla Si tu no me quieres, si tu no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tu no me quieres, si tu no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo Todo lo que estás viendo en este momento lo podés aprender vos Inscribite a nuestros cursos de DJs Tanto de CD Player como para hacer música Cursos DJ en Escuela Ciber Música Inicio 14 de mayo DJ, productor, remixer y CD Player Inscribite La verdad que es increíble la cantidad de mensajes que están llegando aquí Al 387 4624 556 Manda tu whatsapp para que te pasemos música a tu serie Bueno, ahora va DJ Emix Que estaba contento de entre semana Pero se lo vio bastante enojado en sus declaraciones También, también Emix Que tiene un temperamento bastante interesante Así que lo escuchamos a Emix Hola, soy DJ Emix Pedí tocar Porque también observo el programa Y estoy muy indignado realmente Porque a todos le dijeron que íbamos a tocar por igual Y bueno, yo vine acá al programa Para demostrar que mi grupo y yo vamos a ganar siempre 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 4, 2, 1, let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento lo podés aprender vos Inscríbete a nuestros cursos de DJ Tanto de CD Player como para hacer música Cursos de DJ en Escuela Ciber Música Inicio 14 de mayo DJ productor, remixer y CD Player ¡Inscríbete! Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Terré, 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 terré Terremoto pa' tu cola Terré, 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 terré La guacha se descontrola Hola, quien te habla DJ Escudero Y te presento Escuela Ciber Música Nuestra escuela de DJs Curso de DJs a distancia y presenciales Curso de Remixer Profesional Aprendí a remixar con los programas más importantes del mundo DJ Acid Pro, FL Studio, Háblate Online Curso de CD Player y Controladores Aprendí a pasar música en eventos sociales y boliches Curso de DJ Productor Hacé tu música desde cero Mastering, Home Studio y técnicas de microfoneo Inicio 14 de Mayo Inscríbete en Peatonal Casero 646 Local 5 O enviarnos un WhatsApp al 387-4624-556 ¡Suscríbete en Instagram! ¡Cou Smash! Ahora vamos a escuchar al señor DJ Kairos También él tiene un clima más templado Sí, él es más tímido Más tímido, más tranquilo, así que lo escuchamos a él Hola, soy DJ Kairos y pedí tocar Porque más que nada quiero demostrar mis habilidades No quiero entrar en peleas con nadie ¡Suscríbete al canal! La verdad que es increíble la cantidad de mensajes que están llegando aquí Al 387-4624-556 Manda tu WhatsApp para que te pasemos música Bueno y con mi grupo estamos practicando Los chicos les ponen mucho esfuerzo y los chicos también quieren demostrar sus habilidades Todo lo que estás viendo en este momento lo podés aprender vos Inscríbete a nuestros cursos de DJ Tanto de CD Player como para hacer música Cursos de DJ en Escuela Ciber Música Inicio 14 de mayo DJ productor, remixer y CD Player ¡Inscríbete! Acuérdate que te queda poco tiempo para pedir música para tu celular Esto es Escuela de DJ TV Explota el volumen Señoras y señores Llegamos al final del cuarto programa de Escuela de DJ TV Le recordamos a toda la gente que si quiere ubicarnos en redes sociales Sergio Escudero, Matt Villena en YouTube ¿El canal oficial cómo es? Es Ciber Música Oficial Ahí tenés todos los programas que estuvieron pasando desde el 1 hasta el 4 Que igual ya va a estar subido Así que buscá en todas nuestras redes sociales como en YouTube también Recordá que el 14 de mayo inician los cursos de DJ Inscribite 14 de mayo Cursos de DJ en Salta En Tucumán y en Santiago del Estero Tenemos otras fechas disponibles Así que consultá Bien, queremos comentarle a todos los televidentes Que hay algunos conflictos dentro de lo que es el programa Pero bueno, seguramente ya la producción lo va a resolver Hay un clima un poco tenso Sí, la verdad que tenemos un clima bastante tenso Todo arrancó con una pelea entre grupos de Drupi Y se va a ir viendo qué va pasando Estate atento más que nada a todos los programas que se vienen Que se vienen cosas muy, pero muy picantes Bueno, le comentamos un poquito a toda la gente para que entienda mejor Los entrenadores certificados son entrenadores designados por la producción Como DJs con experiencia Cada uno de ellos tiene un grupo que se le designó para entrenar Así que bueno, ellos son los que vinieron a decirnos Que estaban un poquito disconformes con producción Así que bueno, veremos cómo se resuelve la semana próxima Así es, veremos porque los coach también pueden estar sentenciados Tal igual, ya te vas a enterar Hasta el próximo programa, nos despedimos Martín Así es, nos despedimos hasta la próxima Atentos que se vienen cosas muy, pero muy copadas Bájate previa DJ Liz para bajarte toda la música Ya ahora subimos todos los sets ahí Chau, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!